Esto es todo, eso es todo Eso es todo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto, así Eso es todo Salte para afuera, descansa Cámbialo de lugar, cámbialo de lugar Pero si te sientes cansado, no vas, muévete y cámbete Y pegale, hasta que descanse No, pinche arropiado te vienes chingados Eso es todo Eso es todo Eh, pinche mamado, mira Eso es todo Caminale a los lados, hasta que despacio Con la mano arriba, no bajen los brazos Eso es bueno, eso es bueno, está mamado En frente y en atrás Acuérdense